Y este es el estilo y el sabor Nunca he dejado de amarte, mi linda amor y linda Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor 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 Ni no volviste jamás, te llevo dentro del alma Ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿qué te faço? Mientras yo me muero sin tu amor